¡Gracias! Hacen muchas clases de la unidad 1, malas disertaciones, ya vamos en la tercera parte de Cuerpo Geométrico, ¿sí? Vamos a nuestro libro, nuestro cuaderno de ejercicios, y hoy día que es 4 de agosto del 2020, nuestro objetivo de clase es decidir el desarrollo para el cálculo de volumen de prismas y de cilindros. ¡Uy! Perdón, perdón. Se me fui. ¿Por qué creen ustedes que tengo que decidir? En el objetivo de hoy está la palabra decidir. ¿Por qué lo creen? ¿Qué dicen, chicos? Porque hay muchas maneras, dice acá la Brigitte. Porque hay que saber qué se va a ocupar, dice acá la Cony, o sea, cómo se va a resolver. A ver, y hay que ver la que se nos hace más fácil y rápido de desarrollar, dice acá la Brigitte. Sí. Muy bien, muy bien. Ven que ya estamos dando unas respuestas más largas, ¿cierto, profesor? Sí, te quiero, muy bien. Muy bien, eso es una gran evolución. Habilidades de hoy día. Argumentar, comunicar, modelar, porque ya hemos visto clases anteriores volumen, y resolver problemas. ¿Ya? Ahora, la parte que viene ahora, voy a ver si me resulta que lo había dejado en grande y se me había olvidado que no puedo escribir en grande. Me devuelve atrás. Nunca no habíamos pensado en eso. A partir de ahora, chiquillos, desde esta clase en adelante, vamos a incorporar vocabulario matemático dentro de las clases. Este vocabulario tiene que ir agregado al que ustedes ya tienen de la lista. Ya varios de ustedes han hecho el diccionario matemático, porque yo lo he visto en imágenes y en video. Entonces, todos los conceptos que veamos a partir de hoy día, ustedes lo van a agregar. Ya en la lista que tienen. En el cuaderno, en la libreta. ¿Tienen preguntas, Bim? No, nada de acá. ¿No? Ya, chiquillos. El primer concepto, que ahora, fíjense, va a estar asociado a una frase, y vamos a tener la imagen, es dimensiones. El cubo es un cuerpo que tiene tres dimensiones. Y ahí aparece una imagen de cubo. Para ustedes, ¿qué es dimensiones? ¿Les dicen dimensiones a qué lo asocian? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Ya, acá me dicen a los lados, como las medidas. Ya. La estrella dice el volumen. Ya. ¿Alguien más, chicas, chicos? ¿O alguien tiene otra idea, o que pueda comentarlo, ya dicho? La Fabi, la Rosángel, el Diego. ¿Alguna idea? Parece que no hay nada más. Eso dijeron, profesora, la Brigitte, que son como los lados, las medidas, y la estrella, dijo, el volumen. Ya, las dimensiones son el área de una superficie al volumen de un cuerpo y a la longitud o largo de una línea. Eso es una dimensión. Eso quiere decir que todo lo que dijeron, junto. ¿Cierto, profe, Bimka? Así es, un complemento de todos, chicos. Ya, entonces, chiquillos, ¿cómo lo vamos a hacer al agregar a nuestro cuaderno de vocabulario? Usted va a poner el concepto, la frase la va a copiar, va a poner la imagen, y va a colocar la definición que estamos dando aquí, ¿ya? Para que no se preocupen en buscarla, sino que la que estamos trabajando entre todos es la definición que vamos a dejar. Bueno. La segunda, concepto, tenemos área. Dice, el área de mi piscina es de 72 metros cuadrados. Y ahí aparece la piscina. ¿Qué será el área para ustedes? ¿Qué dicen, chicos, chicas? El largo por el alto multiplicado, dice. Pero en palabras, más que la forma, chiquillos, ¿qué sería el área? Para ustedes, ¿qué es el área? Pueden llevarlo a cualquier objeto de la vida. Cuando nosotros damos la definición, es la definición que se refiere a geometría. Pero usted puede encontrar el área en otras partes. ¿Sí o no, profe Dinka? La idea es para que tengamos una idea de lo que para nosotros es el área. El espacio que ocupa algo, dice acá la Anaís. Me dice la Connie, el área es la parte de adentro del cubo. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien se le ocurre algo más o quiere acotar algo más? Por acá me dicen, es como se separa una figura 2D, o sea, la cara. Me dicen que no saben cómo explicarlo. Todo el espacio de una figura, me dicen. Ya. Pero hay hartas ideas, eso es bueno, ¿cierto, profe Dinka? Sí. El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie. Eso es lo mismo que dijeron ustedes, pero con palabras más sofisticadas. ¿Cierto, profe Dinka? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, chiquillo. Pero dicho de una forma más acorde al área de la matemática que estamos viendo, que es geometría. Ya, así que vamos, súper bien. Aristas. Dice, el lado de un paralelepípedo se llama arista. Y ahí tengo la imagen donde me indica cuál es la arista. Arista, para ustedes, ¿la habían escuchado antes? ¿La asocian a algo que no sea un cuerpo geométrico? Dicen que sí, acá la Brigitte. ¿Y a qué la asocian, chicos? ¿Qué creen si tuvieran, o dónde pueden encontrar aristas en otros lugares que no sea un cuerpo? ¿Se les ocurre? Es un poco más complejo esto, pero creo que es posible. ¿Qué piensan? No me dicen nada aún por acá, profesora. Más difícil esta frase. Al borde de algo, me dicen. Ya. Si ustedes miran ahora mismo a su alrededor, chiquillos. Yo sé que en este instante, si miran a su alrededor, ¿dónde podemos encontrar aristas? Aquí me dice, en todo objeto o lugar que tenga algún punto de cierre, me dice la Anaís. La Connie acá me dice, las aristas son las líneas que se unen para formar una figura geométrica. O algo. Se encuentran muchas cosas, como las casas, los marcos, me dicen. Muy bien. ¿Ven? ¿Ven que se nos ocurren ideas? Entonces, esa arista es el segmento donde se unen dos caras en un cuerpo geométrico. ¿Sí? Es donde se unen dos caras. ¿Eso está claro? ¿Se entiende, chicos o chicas? Aquí me dicen que sí. Me van diciendo que sí, profesora. Ya. Después dice caras. En la cara del cereal aparecen estrellitas y lunas. De ahí aparece una caja del cereal estrellitas. Cara. ¿Qué es cara? ¿Para ustedes? ¿Qué sería una cara? ¿Qué dicen, chicos? Chicas. Un lado, me dicen acá. ¿Cara azul no aparece en los conceptos geométricos o ustedes lo pueden asociar a más de una cosa? Fíjense en el envase de estrellitas. ¿Cuál es la cara? Es como en la superficie, me dicen. Cuando hay un cierre de aristas. Ya. En el lado de un cuerpo, figura geométrica, me dicen. Ya. Entonces dice la cara, bueno, caras, son las superficies planas que limitan el cuerpo geométrico y se conocen como figuras geométricas de ellas. Si yo tengo ahí la caja de cereal, ¿qué figura geométrica la forma? ¿Quién sabe? La caja de un cereal. ¿Qué figuras geométricas hay en ella? Aquí me dicen rectángulo. Y por otro lado, la Connie dice, la cara es una figura 2D, que si la junta con más, se forma un poliedro, dice la Connie. Muy bien, Connie, muy bien. Los poliedros son los cuerpos sólidos, como los que estamos trabajando en nuestro volumen. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la otra forma de empezar la clase? Viendo conceptos de la misma, ¿qué tal? ¿Qué piensan, chicos? Dice, súper acá la naís. Sí, algo diferente. Le gustó, dice la Connie. La Brigitte dijo que era entretene. ¿Logran entender, chicos, mucho más los conceptos? Nuestra idea es que se puedan comprender mejor los conceptos. Así es. Sí, la naís dice que sí. Y que se den cuenta, además, chiquillos, que no solo lo vemos cuando estudiamos matemáticas, sino que nos relacionamos... Están en todos lados. En todo momento con ellos, claro. Dicen que sí acá los chicos. Muy bien, chiquillos, entonces vamos a comenzar en sí de lleno la clase. Ya, repasemos lo visto con respecto a los contenidos, a lo que vimos de los cuerpos, del volumen de los cuerpos. Vimos que el volumen es la porción de espacio que ocupa un cuerpo. Un cubo de un centímetro de arista tiene un volumen igual a un centímetro cúbico de arista. El volumen de un prisma se puede determinar calculando el producto de la base por la altura. Ya, el volumen de prismas de bases triangulares o pentagonales era cuando nosotros sacábamos el área de la base. Recuerden que el área de la base es sacar el área del apotema, que es el perímetro de la base, por la altura partido en dos. Y eso se va a multiplicar por la altura de que tenga el cuerpo triangular o pentagonal. El volumen de un cilindro se asemeja cada vez más al volumen de un prisma recto de base de un polígono regular a medida de la cantidad de lados de la base del prisma aumenta. Dice, el volumen de un cilindro es asemejal de un prisma. Eso lo vimos la última vez, no sé si se acuerdan, que era casi lo mismo sacar el área de un, por ejemplo, de un cilindro con un prisma rectangular que tuvieran las mismas medidas. Tenían el mismo volumen a pesar de que uno tenía forma curva y el otro no. ¿Se acuerdan de eso? Chicos, chicas. Si no se acuerdan, también está bien. Pero... Ella dice que sí, la brillita dice que sí. ¿Ya? Muy bien, y aquí dice, el área para obtener, la fórmula para obtener el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura y eso quiere decir que es pi por radio cuadrado por la altura. ¿Sí? ¿En qué ocupamos el volumen? Pregunta para ustedes. ¿Por qué será tan importante aprender cómo sacar el volumen? ¿Qué dicen, chicas, chicos? Pueden hablar, yo los leo acá. La estrella dice que para llenar un espacio, como una piscina. Ya. ¿Alguien más? ¡Ay! Para la construcción, dice la brillita. ¿Y qué buscamos saber, chiquillos, en este caso entonces con el volumen? Si usted dice que se ocupa para esas cosas. Por ejemplo, la construcción, chiquillos. Si yo no supiera cuánto voy a trabajar hacia arriba el edificio, ¿podría yo saber qué cantidad de cemento voy a necesitar? ¿Se entiende la pregunta? Aquí dicen que no. Si yo tengo, ustedes saben que hacen la mezcla, ¿cierto? ¿Qué pasa si hago una mezcla que no se coincide con lo que necesito? ¿Qué pasa con el edificio? ¿Va a quedar firme? No, dicen las chicas acá. Confirman que no. Lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que nos dio la estrella. Si yo voy a llenar una piscina y le pongo menos agua o le echo más agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le pongo menos agua a la piscina o le pongo más agua a la piscina? De acuerdo a lo que debería llevar la piscina. ¿Qué creen que sucede? Se rebalsa, dice la... Muy bien, se rebalsa. ¿Y si le falta, qué pasa? ¿Uno se podría tirar un piquero si le falta agua? Si no tiene la suficiente profundidad, ¿qué creen? No, dice acá la brillita. ¿Quedaríamos todo ahí fracturado? No, sería peligroso, dice la estrella, sí, totalmente. Sí, muy bien. Entonces se entiende. Se han dado... Miren, fíjense después en verano, cuando se empiezan a vender piscinas, fíjense que salen las medidas y al lado le sale el volumen de agua que necesita la piscina. Entonces el volumen es importante para saber la cantidad de agua que necesita la piscina y de esa forma nosotros nos podamos divertir solamente y no nos pase nada. ¿Se entiende? Uy, perdón. Estaba cerrando algo. ¿Ya? Entonces vamos ahora a ir de lleno a el libro de clases. ¿Ya? Vamos a ir a la página 134 del libro. Ya, donde aparece en este ejercicio, número 4, dice. Los depósitos cilíndricos A y B tienen la misma altura, pero la medida del radio de B es el doble del radio de A. Si se lleva, si se va a llenar con agua el recipiente B, utilizando el A, ¿cuántas veces hay que vaciar el contenido de A en el B para llenarlo? ¿Qué creen? ¿Es necesario hacer un cálculo matemático o yo puedo, de acuerdo a las definiciones, obtener una respuesta? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Leo de nuevo? ¿Ya? A ver, sí, porque... Sí, me dio la nariz que sí, por favor, acá. Ya, dice. Los depósitos cilíndricos A y B, que son estos, tienen la misma altura, o sea, son igual de altos. La medida del radio de B es el doble del radio de A. Entonces, está diciendo que B es dos veces más grande que A. ¿Ya? Entonces, dice. Si se va a llenar con agua el recipiente B, pero para eso vamos a utilizar el recipiente A para llenar el B. ¿Cuántas veces debe llenar A para completar el B? ¿Dos veces dice la Fabi? Ya, dos veces, Fabi. ¿Por qué dos veces? ¿Qué palabra clave o qué cosa te dice que son dos veces? ¿Habrá una palabra clave o es una pista? Las chicas. El doble. Vamos a poner ahí, si necesita. ¿Está bien escrito? ¿Se entiende lo que puse? ¿No puedes leer para los chiquillos? Ya, chicos, dice. Se necesita llenar dos veces el cilindro A para llenar el cilindro B, pues el B es el doble que el A. ¿Es lo que dijeron o no? Claro. O podría ser el B tiene el doble tamaño que el A. O el A, si el B es el doble de A, ¿cuánto sería A de B? ¿Cuánto sería A de B? La mitad, dice aquí la Brigitte. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que saben ahora? ¿Saben más que antes? Sí, dice aquí la Fabi, la Anaís. Muy bien. Entonces, ahora el número 5 dice, considerando que Pi es 3,14 calcula A, el perímetro de la base, el área de la base y el volumen de un cilindro de radio de 5,5 centímetros y altura 12 centímetros. ¿Cómo se hace? ¿Qué dicen chicos, chicas? Tenemos radio igual a 5,5 centímetros y altura 14. 12 centímetros. ¿Cómo se sacaba el área de un círculo? O sea, el perímetro de un círculo. Chicos, chicas, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Aquí me dicen Pi por R2 o no, me preguntan. ¿Me dicen o me preguntan? No me preguntan, es que después venía un signo de pregunta. ¿O no, decía? Pi por R2. De eso, a ver, perdón, Bing, de esas tres cosas, del perímetro, área y volumen, ¿cuál se atreven a ser primero? Veamos. Veamos. ¿Qué dicen? Chicos, chicas. El perímetro, para ir en orden, dice Labrillo. Ya, ¿y cómo se sacaba el perímetro? Pero la forma, porque igual se va a multiplicar por la altura, si eso estamos súper claros. Pero, ¿cuál es la fórmula para sacar el perímetro de un círculo o de una circunferencia? Porque ahí está el detalle. ¿Se suman todos los lados, dicen acá? Pero una circunferencia, ¿cuántos lados tiene? Me dicen 2 por 3, 14 por 5,5. ¿De dónde sacaron a 14 por Pi? 2 por 3, 14 por i, ay, se me fue, y 5 por 5. 2 por 3, 5. Dicen 2 por 3, 14 por 5,5. 2 Pi dicen por el radio. 2 pi por R, ¿ya? ¿Y ahora? ¿Ahora qué cosa viene, chicos, chicas? ¿Están pensando, profesora? Ahora, ¿ahora qué viene, chicos? ¿Por altura, dicen acá? Por la altura. A ver. 2 por 3, 14 por 5,5 por 12. ¿Eso? ¿Ya? Izquierda o derecha, vamos a ir así. ¿Cuánto es 6,28 por 5,5? ¿Cuánto es, chicos, chicas? ¿Recuerdan que pueden usar calculadora? 34,54 me dice. ¿Eso por 12? 414,48. 414,48. 414. Ya. Vamos con el área. Ahí quedó 314 violas. 414. Ahí. Ahí está. Disculpen. Ya. Ahora, área. ¿Cuál es la fórmula del área? ¿Qué dicen, chicas, chicos? Vamos, ¿qué pasa con los demás? Diego, Rosángel. Sí, chiquillos, Amalia, Coni, Diego, Gabriel, Josefina, Martín, Yacid, Xiomara, Nico. Vamos, que se mueva un curso, recuérdenlo. ¿Lo recordaron? Me dicen acá, pi, pi, por radio, no, me dicen pi, 2 entre paréntesis, por radio, entre paréntesis 2, me dicen, por pi. Eso es lo que me dijeron, a elevado a 2, ya, pi elevado a 2, me dicen, por radio. ¿Y elevado a 2? Sí, eso me pusieron acá. Me está dando un dolor. Un dolor en el hombro. Recuerden, ¿en qué momento vimos las potencias? ¿Recuerden que pi es una medida para el círculo, pero no se eleva a pi? ¿Cuánto hemos elevado a pi? O, me decían acá, radio elevado a 2 por pi. Ya, y eso sería el área, ¿de qué parte? De la base, me dicen acá. ¿De la base? Sí, eso me dijeron. O será 2 acá. ¿Qué dicen? ¿Se les olvidó la fórmula? Si se les olvidó, díganme, yo la anoto. ¿Sí o no, profe? Y a la Brigitte dice que se lo olvidó. Acuérdense que el área total era el área de la base más, o sea, el área lateral más el área de la base. Y son dos bases. Entonces, si recuerden que estamos practicando, si se nos puede olvidar. Dos por pi, por radio, por altura, más dos por pi, por radio, al cuadrado. ¿Se están acordando, no? Era lo mismo que decir dos por pi, por radio, por paréntesis, altura más radio. ¿Se acordaron? Ahora vamos a reemplazar. ¿Qué te dicen, Bill? Aquí dicen... Han puesto muchas. Aquí me decían dos por pi, por radio elevado a dos, por altura, más dos por pi, por radio, por altura. O, me dicen acá, dos, y entre paréntesis pi por radio, dos. Y cierra paréntesis por altura. Es parecido a lo que puse, ¿no? Se me estaba olvidando cómo sacar el área, chiquillos. No se preocupen, que los vamos a repasar. Ya. Esa era la fórmula, porque me fíjense acá. Tenemos el área de... El área lateral, el área de... La base. Y está el dos, porque son dos bases en un cilindro. ¿Sí? Luego reemplazamos. Vamos, claro, hasta ahí. Se reemplazan y ahí comenzamos a calcular. No tenemos eso. Mira, estoy colocando los datos que ya teníamos. ¿Va quedando claro, chicos? ¿Se va entendiendo? Aquí van diciendo que sí, profesora, por si acaso. Sí, porque yo estoy transcribiendo, pero era lo que ya teníamos. Entonces, para saber... ¿Eso me da? ¿Cuánto les da? 34,54 por 17,5. ¿Cuánto es, chicos? Recuerden que pueden ocupar calculadora. 604,45, dice Calabriguil. Centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora queremos el área, el volumen. El volumen lo vimos recién. Acá, dice que es el área de la base pi por r al cuadrado por la altura. Entonces, pi por radio al cuadrado por la altura. 3,14 por... ¿Cuánto es 5,5 al cuadrado? Perdón. ¿Lo sacaron? No dicen nada, profesora. Se me quedaron calladitos. Sí, vamos también. No, vamos. Pensemos que están pensando. Acá está, ¿eh? Me dicen 5,5 por 5,5. ¿Cuánto es? 30,25. 30,25 por 3,14. ¿Qué dicen chicos, chicas? No, ¿quién se nos fue? Chicos, chicas. 94, me dicen profesora. Coma. ¿Se me escucha? Sí. Ah, me asusté. 94,985. ¿Y eso por 12? Sí. ¿Sí? 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 Me dicen que son... 1,139,82, eso. Ahí. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Porque hicimos la A. Y ustedes tienen que hacer la B y la C. Pero fíjense que la B dice el radio, el perímetro de la base y el área de la base de un cilindro cuya altura es de 15 centímetros y el volumen es eso. Entonces ustedes tienen que reemplazar, ¿ya? Tienen las fórmulas aquí, ¿cierto, profe Bincá? Entonces usted lo único que hace es reemplazar el dato en el que le dicen y va buscando cuál le falta. Tienen los valores, ¿ya? ¿Se entiende? Eso ya lo habíamos hecho en una clase anterior. Creo que más de una clase, profesora, y no solamente con estos ejercicios, también hemos visto otros ejercicios donde nos dan un valor. Nos dan, por ejemplo, una letra y tenemos que reemplazarlo con el valor. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la C me dan el perímetro. Y si ustedes se fijan, si me dan el perímetro, en el área está el perímetro. ¿Va quedando claro? Chicos, chicas, recuerden que si no preguntan, no dicen nada, es como que uno asume que ustedes entienden, ¿ya? La Brigitte me dice que sí, profesora, la Anaís también me dice que sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a la misma página, el ejercicio 6. Me dice, calcula el volumen de los cilindros generados al rotar cada uno de los rectángulos en el torno al eje L, considerando que es 3,14. Ya aquí tenemos una parte del cilindro, porque si yo hago girar este rectángulo me forma un cilindro. Pero lo que yo tengo ahí me alcanza, porque tengo la altura y tengo el radio para sacar el volumen. ¿Ya? Entonces dijimos que la fórmula de volumen era pi por radio al cuadrado por la altura. ¿O no? ¿O no? Ya. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Sí? Entonces colocamos el valor de pi. ¿Cuál sería el radio en la letra A? Estamos haciendo la A. ¿Cuál de los dos es el radio? ¿El que está el más ancho o el más angosto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el radio? Fíjense que lo están girando. Fíjense que lo están girando. El rectángulo. Y la L es donde te indica cuál es el que está de pie. Entonces la L te indica cuál es el largo y cuál es el ancho. ¿Cuál sería el radio? Nadie me dice acá nada. Chiquillos, chiquillas. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Seis centímetros me dicen? ¿Seis centímetros? Otros me dicen que es el 10. ¿Ay? Ay, me asustaste. Yo dije, pensé. Fíjense, esta es la L. Esto. Y este es el rectángulo. Y yo hago así. Si hago esto. No se nota. No, pero se nota. Ahí. 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 Se ve, se forma un cilindro. Entonces, fíjense. Si yo hago esto. ¿Cuál va a ser mi radio? ¿El que está más cerca o el que está acá? ¿Cuál es mi radio? ¿El de acá o el de acá? ¿Cuál? Ustedes también podrían probarlo. Este es un post-it nomás que lo puse en una cosita. Con un lápiz lo pueden hacer, chiquillos. Y un papel. Así. Me miré. ¡Uh! Ahí como que le agarra el repito. ¿Cuál sería entonces? Hay que ingeniársela. Hay que ingeniársela. Aquí dicen que el 6. ¿Qué es lo que no entiende Estrella? A ver. Vamos para que busquemos una forma. Y me dicen otros lo de la L. Dice. Y otros me dicen que siguen pensando que el radio es 6. Ya, pues si el radio es 6. Estamos bien. ¿Sí? ¿Qué pasó con la L, Estrella? ¿Qué me entiende? La L es el palito, Estrella. Yo ahí giro el rectángulo. Y cuando giro el rectángulo, me formo un cilindro. ¿Lo probaste? Que la única forma de salir de las dudas es probándolo. Uno, como que queda más claro, chicos, más, cómo sería, cómo ser menos. Ahí lo entendió, dice. ¿Sí? ¿Lo probaste? Es que por eso yo lo mostré cómo se hacía, para que ustedes también vieran cuál es la forma, o sea, cómo se forma el cilindro cuando uno gira. ¿Se entiende? Sí, para que quede quizá un poquito más claro, Estrella. El palito está acostado, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que ahí está acostado, pero yo lo puse así acostado, pero no se veía bien, entonces lo paré. Claro. No, pero el palito es claro, está acostado y nosotros vamos dando vuelta a ese palito. ¿Cuál de las dos medidas, en el fondo, es la que forma como la circunferencia o el círculo, el que va formando el círculo como para darle forma al cilindro? Ya entiendo lo que está diciendo la Estrella. Si el palito está así, ¿cierto, Estrella? Entonces si yo lo giro así, ¿cuál es mi radio? ¿Cuál de las dos medidas como la que le da forma al círculo? No sé, es que si fuera más rápido, es que no sé si se va a ver, se varía, no sé si se ve. La iluminación de meditación y ahí, así está. Mira, el palito que tiene la profesora es la L que dices tú, ¿cierto? Así de lado, así tal cual, mira. Ahora, esa es de manera concreta. Esta sí, pero como yo lo estoy mostrando, lo puse así. Claro, lo pone de frente para que veamos cómo es que se forma el círculo, por decirlo de una manera. Esto se llama generatriz, chiquillo. ¿Ya? Esto es una generatriz, porque yo lo hago girar y me produce un cilindro. ¿Ya? ¿Estamos claros? Un poquito mejor. A ver, aquí la Brigitte también está tratando de explicar. Los chiquillos, los demás parece que lo tienen más claro. Pero lo vamos a ir entendiendo de a poco. Brigitte fue quien tenía la duda. Estrellita. La estrella. De a poco lo vamos a ir comprendiendo más. Ya, a ver si comprendemos. Dejemos solo puesta la fórmula y ustedes después calculan. ¿Cuál sería el radio en la B? ¿Cuál sería el radio y cuál sería la altura? Quiero que se entienda que no importa si está acostado la L o está de pie, es lo mismo. No va a variar el radio y la altura. Dicen que acá sería 1,5. Altura sería 4 y el radio me dicen que sería de 1,5. Muy bien. La C. Oye, la hora. La hora. Se me hizo muy corto. Le hemos pegado en algunas cosas. Ahí se nos va el tiempo. Ya. Y en la D. Chicos. 7 centímetros dicen. Cualquiera porque tienen el mismo valor, ¿cierto? Y ahí ustedes después calculan. Bueno. En la número 7. Después siguen problemas. ¿Ya? En la misma página, en la número 7. A, B y C, D. Ya. En el primero dice un florero con forma de prisma recto. Tiene una altura de 25 centímetros. Su base es un pentágono regular de lado de 6 centímetros. Y su apotema mide 4,13 centímetros. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua contiene si se llenó hasta 10 centímetros del borde? Ya, yo solo tengo que reemplazar. Porque acá, fíjense, me están dando el apotema. Ya. Si a mí me dan el apotema. Es necesario sacarlo. Para tener el área de la base. Si tengo el apotema. ¿Qué me faltaría ahí? ¿Cuál era la fórmula? Chicos, chicas. Perímetro de la base por altura partido en 2. Chiquillos, yo les dije que tenían que tener al lado de ustedes para esta clase las fórmulas. ¿Sí o no, profe Vinca? Sí, chiquillos, porque se van a utilizar. Y la memoria es frágil, se nos olvidan. Entonces, háganse ese torpedito que dijimos la otra vez con la profesora. Y tengan todas las fórmulas y a qué corresponde. Acá me dicen 4,13 por 25 dividido en 2. ¿Ese 25 es de la base o es de la altura del prisma? La altura, dicen. Y si lleno 10 centímetros, voy a necesitar los 25 para obtener cuántos centímetros de agua tengo. Creo que les falta comprensión lectora, chiquillos. Sí o no, en esta, profe Vinca. Chiquillos, bueno, en general no hemos dado cuenta, recuerden otras veces. Hay que ir mejorando nuestra... Fíjense, no hemos entrampado hoy día en la clase por comprender lo que estamos leyendo. Ahí les voy a dejar ahí ustedes, razonenlo bien, chiquillos. Es por el tiempo que no lo podemos alargar más. Pero quiero que lo piensen bien y lo lean bien. Fíjense en los datos que tienen. Observen las fórmulas. ¿Sí? Porque la B, por ejemplo, dice, con 72 cubos de un centímetro cúbico, se forma un prisma recto de caras rectangulares. Se utilizan 4 cubos para el largo y 6 cubos para el alto. ¿Cuántos se necesitan para el ancho? Aquí me están dando el volumen, me están dando el largo, me están dando el alto y necesito saber cuál es el ancho. Entonces yo solo tengo que reemplazar en la fórmula. ¿Se entiende? Chicos, chicas, Anaís dice que sí. En la C, yo tengo que ver, tengo una caja 1 y la caja 2. Entonces me están pidiendo cuántas veces esta cajita cabe en esta caja grande. ¿Ya? Entonces tengo que sacar los volúmen. ¿Ya? Y ver cuántas veces cabe este en esta. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Más o menos? Chiquillos, me van diciendo que sí acá, profesora. Ahora, ¿qué situaciones puede resolver mediante el cálculo de volumen de prismas y cilindros? ¿Quién sabe? ¿Qué situaciones, como las que nombramos? Chiquillos, chiquillas. Yo no puedo avanzar si no hay respuestas. Rosángel, Diego, José. Ellos tienen que empezar a participar todos, les dijimos en la mañana también. El inspector habló con ustedes también en la mañana. Necesitamos que ustedes participen, o si no, yo no puedo avanzar. La Amalia, la Fabi, la Xiomara. Es la construcción. Pero el volumen de prismas y cilindros, aquí dice la Brigitte que es la construcción. ¿En la construcción de qué? Específicamente, chicos. Casas, edificios. Para saber cuánto hay que llenar también, decían acá las chiquillas, hoteles. Ya, y la segunda pregunta, ¿qué dificultades aún manifiestas para el cálculo del volumen? ¿Qué dificultades se dieron cuenta ahora que tienen todavía? Las fórmulas, dice la Anaís, porque suelen confundirse. ¿Y con cuáles se confunden? ¿Con qué fórmulas? Además de la fórmula, ¿es solo la fórmula o hay algo más que a mí me indique? Que yo no sepa qué fórmula tengo que usar. Chiquillos, comprensión de lo que nos piden, la comprensión lectora, dicen acá los chiquillos. ¿Y qué fórmulas suelen confundir ustedes, chicos? Otros dicen que se confunden con el pi. ¿Qué confunden con el pi? El pi solo va a estar en el cilindro. Y tiene un valor que todos conocemos, siempre es el mismo. Ya no está dando el valor. Entonces, no es como que fuera el pi completo. ¿Sí? Entonces, en base a... En la fórmula, dicen al sumarla o multiplicarla. Hasta ahora, en volumen, no había que sumar nada. Cuando tuvimos que sumar, era la fórmula del área. Fórmula del área. Ahí sumábamos. El área de la base con el área lateral. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Crees que el objetivo de hoy está medianamente... Creo que el objetivo no estuvo muy cumplido hoy día. ¿Qué creen ustedes, chiquillos, chiquillas? Ya. Osvaldo, ¿puedes dejar de grabar, por favor? ¿Qué creen ustedes, chiquillos, 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 chiquillos